Es que hace momentos el primer presidente, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, realizó un encuentro político con líderes de la Tolda Roja del Estado Zulia. Veamos cómo se desarrolló la misma. Buenas tardes, compañeros, compañeras, camaradas, combatientes, hermanos y hermanas. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por tanto cariño, gracias por esperarnos, gracias por recibirnos. Gracias por creer en el sueño de nuestro líder supremo, el comandante Hugo Chávez. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva el Zulia! Compañeros, compañeras, hoy aprovechamos esta visita acá para reunirnos con parte importante de los equipos políticos municipales, del Partido Socialista Unido de Venezuela, estadales, parroquiales, con los patrulleros y las patrulleras. ¿Dónde están los patrulleros y las patrulleras? ¡Que es el verdadero corazón de un movimiento revolucionario! ¡El pueblo en la calle! Las unidades de batalla, comandante Hugo Chávez, los partidos aliados que se encuentran acá presentes, a quienes les agradecemos profundamente el apoyo al comandante Chávez, siempre, siempre, y ahora el apoyo al compañero presidente Nicolás Maduro para seguir haciendo patria. Muchísimas gracias, compañeros de los partidos aliados, compañeros de los movimientos sociales, compañeros de cualquier condición que estén en la calle con sus grupos, pero que crean que verdaderamente la vía para salvar este país es el socialismo. Y el presidente Chávez, padre de todos nosotros, se le ocurrió en determinado momento hablar de socialismo en Venezuela y en el mundo cuando ya nadie quería hablar de socialismo. Y desde aquí, desde Venezuela, comenzó a levantarse un gran movimiento, primero continental y ahora le da la vuelta al mundo. Otro mundo es posible solo en socialismo. No hay forma. Por la vía del capitalismo estaremos condenados. Por la vía del capitalismo estaríamos condenados a lo que han intentado hacer en los últimos días, que es vencer al pueblo con desabastecimiento, vencer al pueblo con acaparamiento, vencer al pueblo con el tráfico de mercancía de un lugar a otro para negarle al pueblo de Venezuela y especialmente al pueblo fronterizo, al pueblo zuliano, el derecho a la alimentación. El derecho a los bienes esenciales. ¿Y quién hace eso? Eso lo hacen mafias dirigidas por el capitalismo, por el poder, por el dinero. Eso lo hacen ellos. Y el gobierno, mire, el comandante Chávez, en sus últimos días de enfermedad, siempre nos decía, cuídense de la guerra económica. Viene la guerra económica. ¿Por qué? Porque ellos saben que la guerra popular la va a ganar el chavismo, la guerra en la calle, la gana el chavismo porque el pueblo es Chávez. Porque Chávez está en la calle. Ah, pero el pueblo no tiene grandes empresas, ven. El pueblo no tiene grandes empresas. El pueblo no tiene plata como tienen algunos sectores económicos. Y ahí es donde van a tratar de atacarnos. Ahí es donde van a tratar de vulnerar la seguridad de los venezolanos. Y ante eso que han intentado, nosotros debemos aplaudir las iniciativas de nuestro compañero camarada Nicolás Maduro, que ha enfrentado por la calle El Medio, como buen hijo de Chávez, la solución de los problemas. Siguiendo el legado del compañero presidente. Siguiendo las luchas del comandante Chávez. Siguiendo el trabajo que el comandante Chávez inició. Pero es indispensable, compañeros, camaradas, que todos estemos unidos como un solo cuerpo, como un solo hombre, como una sola mujer, para enfrentar a los agentes del capitalismo que viven y quieren destruir este país. Tenemos que estar unidos. Tenemos que estar amarrados. Tenemos que estar amalgamados alrededor del genio, la figura, el pensamiento del líder eterno, el comandante Hugo Chávez. No puede haber espacio para la duda. No puede haber espacio para estar dando concesiones. Son dos modelos total y absolutamente opuestos. El modelo capitalista que encarnan los traidores a la patria o el modelo socialista que encarna al pueblo chavista y el pueblo patriota de Venezuela. No hay forma de conciliarlo. No hay manera. Ah, ¿qué están haciendo ellos ahora? Ustedes lo vieron en los días pasados, en estos días recientes. Buscan sus aliados, los aliados internacionales, los aliados de la derecha, fuera de Venezuela para subvertir, para conspirar contra el pueblo de Venezuela. Desde aquí, desde Venezuela, desde esta patria y especialmente desde el Zulia, la tierra de Urraneta, les decimos no pasarán. El capitalismo y sus agentes no pasarán. No volverán a gobernar este país. No lo harán más nunca. No lo harán más nunca. Si ellos creen, y quiero advertir al pueblo del Zulia y al pueblo de Venezuela, ellos andan allí, la burguesía amarilla, básicamente la burguesía amarilla y sectores opositores, diciendo que este gobierno se acaba en tres meses. Eso lo andan diciendo ellos. ¿Qué es? ¿Que van a dar un golpe de Estado? ¿Se van a alzar? Pues álcense, pero después no vale pedir tiempo el que se alce contra este gobierno que asuma su responsabilidad, que nosotros asumimos la nuestra. No vale pedir tiempo. Cuando declaren la guerra, enfrenten entonces la guerra que quieren declarar, señores de la burguesía amarilla, vendepatria, traidores, irresponsables lo que son, que no les importa absolutamente nada la paz de este país para ir a intentar aventuras contra un gobierno legítimo, contra un gobierno democrático y contra un gobierno que respeta profundamente el derecho que tienen los demás. Y el que tenga alguna duda, que vean lo que ocurrió aquí el día 15 y 16 de abril. Perdieron las elecciones y persiguieron y asesinaron venezolanos por la rabia y la rechera que tenían. Imagínenlos en el gobierno persiguiendo al pueblo, asesinando, desapareciendo como en la Cuarta República. Pues, señores de la burguesía amarilla, señor Borges, el que anda muy envalentonado, cuando declare la guerra no esté pidiendo tiempo, porque si es guerra, va a ser guerra, señor Borges y su burguesía amarilla. Señor Capriles y su burguesía amarilla. No estén pidiendo tiempo. Señor Leopoldo López, que creen que van a tumbar este gobierno y el pueblo se va a quedar para poner la otra mejilla. ¡Más nunca ustedes van a gobernar este país bajo ninguna figura! ¡Más nunca lo harán! ¡No volverán más nunca! Y haremos realidad el sueño de nuestro libertador Simón Bolívar y el sueño de nuestro líder supremo Hugo Chávez. Una patria digna, soberana, independiente y donde el pueblo sea el que mande. No la burguesía, no los grupos económicos, no las componendas. Por eso debemos estar unidos, compañeros, compañeras, debemos estar unidos y apartar a un lado las miserias, los grupos, apartar los fraccionalismos. Aquí debe haber un solo grupo que es el grupo de Chávez, el grupo del pueblo revolucionario, con Nicolás Maduro dirigiendo el barco. ¡No puede haber grupitos! ¡No puede haber fraccionalismo de ningún tipo! ¡Ah! Ahí la derecha disfruta. La derecha disfruta. Y seguramente, yo siempre asumo la responsabilidad de las cosas que digo, pero seguramente mañana salen los señores lechuguinos de la burguesía amarilla diciendo que ellos no están llamando a la guerra. andan diciendo que este gobierno se acaba en tres meses. ¡Pues échenle bola si quieren acabar este gobierno en tres meses! ¡Que nos van a encontrar! ¡Nos van a encontrar en la calle! ¡Donde ustedes quieran! ¡No les tenemos miedo! ¡No les tenemos miedo! ¡Estaremos en la calle con el pueblo defendiendo la patria, la revolución, el socialismo y el legado del comandante Chávez! Y digo esto porque mañana van a salir a decir que eso es mentira. Mañana van a salir a decir que es mentira, como dijeron que es mentira, que llamaron a asesinar la cantidad de venezolanos que murieron 15 y 16 de abril. Mañana van a decir que es mentira, a decir como el 11 de abril que ellos no estaban en el golpe de Estado. Mañana dirán que es mentira que ellos están entregados al imperio norteamericano. Mañana dirán que es mentira que están en Colombia ahorita recibiendo instrucciones de atar con Paracuribes. Es eso. ¿Y cuáles son las instrucciones? Violencia contra el pueblo de Venezuela. Violencia contra los más pobres porque en un gobierno de la burguesía el pobre no tiene espacio, no tiene lugar. No es considerado sino un número, una cifra. Señores de la burguesía amarilla, este pueblo va a cumplir las instrucciones de Chávez. Tenemos patria, no la vamos a entregar y estaremos unidos en batalla permanente por la paz de este país. Vamos a cumplir el legado del comandante. Vamos a hacerlo. Y lo hemos dicho, el que tenga alguna duda, compañero, piensa en Chávez, compañera, piensa en Chávez. Si la duda persiste, busque lo que dijo el comandante el 8 de diciembre cuando con su enfermedad se vino para acá a decirle y explicarle al pueblo. Si esa duda persiste, por Dios, vea la cantidad de imágenes del día que trasladamos al comandante desde el hospital militar hasta la academia militar de Venezuela. Vea la cantidad de venezolanos y venezolanas de Venezuela y del mundo que vinieron y pasaron frente a los restos inmortales del comandante. Y si la duda persiste, váyase allá al cuartel de la montaña y hable con Chávez y verá que la única vía ya el presidente la dictaminó. Es con Nicolás Maduro, es el socialismo, es patria, es independencia. Y si esa duda todavía persiste, compañero, entréguele el moral al que tiene al lado porque esta patria la vamos a defender y no necesitamos al frente aquellos que están dudando. Unidad, lucha, batalla, victoria. Unidad, lucha, batalla, victoria. Cada uno de nosotros y por eso chilla la burguesía amarilla cuando el comandante el compañero Nicolás habló en estos días como obrero, como trabajador de la necesidad de fundar las milicias de obreros. Ahí chillaron inmediatamente. Le van a entregar fusiles a los obreros. ¿Para qué? El que la imagina la piensa. ¿Por qué? Porque ellos esperan entrar a Venezuela, cometer sus fechorías y que el pueblo se va a quedar tranquilo. pero no. Aquí, todos y todas las que estamos aquí somos soldados de Chávez. Todos y todas las que estamos aquí somos soldados de la revolución. El obrero es soldado de la revolución. El estudiante es soldado de la revolución. El joven es soldado de la revolución. La mujer es soldada de la revolución. Los compañeros de la Fuerza Armada son soldados de la revolución chavista. Y vamos a estar unidos, señores de la burguesía amarilla, por mucho esfuerzo que ustedes hagan, por mucho intento que hagan y por mucha plata que tengan, esa es la cuenta que nos sacan los señores de la burguesía amarilla. Como ellos se venden por tres lochas, creen que el pueblo se vende por tres lochas. No. Por mucha plata que ustedes tengan, siempre se encontrarán con la unidad monolítica del chavismo alrededor de la figura y el genio del comandante Chávez. Y ahí está el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también está el PSB, está la UPB, está el MEC, está el Partido Redes, están los Movimientos Sociales, está Tupamaro, está el IPC, está el CBR, Podemos, está el Pueblo Unido, está el Pueblo Unido alrededor de la figura del comandante Chávez. Y aquí en el Zulia, ustedes saben las batallas que hemos tenido que dar, compañeros y compañeras. Y a veces uno dice, Dios, estamos verdaderamente dándonos cuenta quién es el adversario, estamos nosotros verdaderamente dándole el valor que tiene el adversario o lo estamos subestimando. A veces pareciera que lo subestimamos. Y por rabia, por grupos, por peleas, ponemos en riesgo el avance de la revolución. Nosotros decidimos, y el comandante en jefe Hugo Chávez al frente, que esta revolución era pacífica, que esta revolución iba por la vía electoral. Pues, si es por la vía electoral, cada elección que haya es una batalla que hay que ganar para seguir avanzando. debemos entenderlo de esa manera. Porque ocurre que a veces nos desmotivamos, que a veces nos ponemos tristes porque nuestro candidato no fue el escogido. Por Dios, cuando se escoge un candidato ya no es un candidato de uno ni de dos, sino es el candidato de la fuerza revolucionaria. Ese es el que debemos acompañar nosotros. Ah, luego, ese candidato no puede pensar que va a ser lo que le va a dar la gana a donde esté. No. Tiene que someterse al partido. Tiene que someterse al pueblo que lo eligió. Tiene que ser subordinado del pueblo que lo eligió. Tiene que entender que va a gobernar para un pueblo. Y entonces, no, yo no voy a votar. Yo estoy disgustado, yo estoy triste, no voy a votar. la derecha lo aprovecha. La derecha lo aprovecha porque tienen un gran aparato mediático, tienen un gran aparato de propaganda y lo aprovechan. Y gente nuestra, entonces, de repente, le da nota comenzar a declarar en Globovisión. O le da nota comenzar a declarar en los diarios más de la extrema derecha porque ahí, supuestamente, le están abriendo espacio. Compañeros, si cuando uno dice algo la derecha sonríe, seguro que está metiendo la pata. Si uno dice algo y la derecha se siente halagada, seguro que estamos metiendo la pata. Si la derecha nos critica, vamos por el camino correcto. Si la derecha nos anda persiguiendo, es que estamos por el camino correcto. No caigamos en el chantaje de los medios, caigamos solos en lo que dicte nuestra conciencia. Y repito, el que tenga dudas piensa en Chávez. Llegó la hora y el momento de esa franela que dice yo soy Chávez, es perfecta, pero ahora llegó el momento de ser como Chávez. Cargar la franela de yo soy Chávez, pero ser como Chávez también para tener una patria libre y soberana, sin egoísmo de ningún tipo. sin grupo. Y ahí es donde está la unidad verdadera. Ahí es donde está la unidad verdadera. Vienen en los próximos días, en las próximas fechas entiendo que ya el CNE está convocando elecciones para las elecciones municipales el día 8 de diciembre. ¿Qué debe ocurrir en esas elecciones? Un triunfo avasallador del pueblo chavista y del proyecto revolucionario socialista del comandante Chávez. Eso es lo que debe ocurrir, pero eso no va a ocurrir solo. Eso no va a ocurrir solo. Eso requiere mucha conciencia, mucha dedicación, mucha unidad y mucha organización del pueblo. Revisar donde hayamos fallado. Que la escogencia de los candidatos y candidatas alcaldes y concejales no se convierta en una guerra para ver quién es el candidato y quién es la candidata. Y que cuando se escojan los candidatos ese sea el candidato o la candidata de todo el pueblo chavista para una victoria contundente. No estemos pensando que ese es el fin. No, no, compañeros, eso no es ningún fin. Eso es un gran compromiso. Porque así como dijimos hace pocos días que hay que transformar el partido, también hay que comenzar a transformar la mentalidad de algunos compañeros. Y asumir que el que aspire a un cargo está asumiendo un compromiso de vida. Ahí se le va la vida entregado al pueblo y al cargo al cual fue electo. Llámese concejalo y llámese alcalde. No puede ser que entonces comencemos nosotros a atacarnos entre nosotros para ver quién va a ser el candidato. ¿Quién goza con eso? La derecha. Ustedes los han visto, compañeros, y disculpen que use el yoísmo. Ustedes los han visto desde que el comandante estaba enfermo. ¿Cómo han querido ponernos a pelear a nosotros? A Nicolás, a mi persona, a Elías, a Rafael. Y la respuesta que han conseguido de nosotros es cada día más unidos alrededor del comandante Chávez. Unidos alrededor de la figura, el pensamiento y la obra del comandante Chávez. Y el comandante Chávez lo haría de esa manera. El comandante Chávez estaría rodilla en tierra por la unidad porque ustedes lo saben que él lo dijo y lo practicaba. Y tenemos que seguir adelante en esta ruta que llevamos con la ausencia del comandante físicamente. Pero con Chávez todos los días en nuestro corazón y en nuestra mente estará subsistiendo, floreciendo, reverdeciendo, profundizándose el proyecto chavista. Ellos dicen ya el chavismo no existe. Mire compañero, el chavismo existe, aquí todos y todas somos chavistas. Aquí todas y todos somos chavistas. Aquí no hay más ningún grupo y Chávez trasciende, es un proyecto político, ideológico, social y hasta religioso. ellos se burlaron de una señora que dijo que ella había visto al comandante Chávez en el hospital militar cuando lo trajimos el día 18 de febrero y se burlaron de la señora. Miren, se burlan de la espiritualidad de una persona que yo estoy seguro que en su mente ella vio al comandante Chávez porque ella quería verlo. y se burlaron de esa señora. Ah, mira, mentira, mentira. Y se burlan de cada uno de nosotros cuando decimos que queremos a Chávez. Y ahora para ellos, ustedes los escuchan, al fascista asesino Capriles, ahora Chávez es bueno, ahora Chávez para ellos es bueno. yo les pido a todos que tengan fe en la justicia de este país. Los autores intelectuales y materiales de los asesinatos del 11 de abril van a pagar ante la justicia de Venezuela, van a pagar. Esos crímenes no quedarán impunes. Esos crímenes no quedarán sin justicia. tengan fe en la justicia venezolana que está actuando y va a seguir actuando. Nadie se desespere. Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren. Nosotros, miren, cabeza fresca para tomar decisiones. Cabeza fresca para tomar decisiones. Tranquilidad. La batalla se da en el terreno escogido por nosotros, no donde ellos quieran. Porque el día que se dé esa batalla les vamos a dar una gran revolcada si se atreven contra este pueblo. No es donde ellos quieran. Tratan entonces de decir ahora que el comandante Chávez es bueno. ¿Usted no lo ha escuchado? Sí, Chávez es bueno. ¿Y por qué lo atacaron tanto durante 14 años? ¿Por qué lo acusaron de tantas cosas durante 14 años? Y ahora dice, no, Nicolás está destrozando lo que hizo Chávez. Pero según ellos, Chávez no hizo nada. Porque son los farsantes. Y el que se crea ese discurso de la derecha venezolana de la burguesía amarilla está condenado, compañeros, y está condenado a vivir en miseria y desolación. Porque con la derecha jamás, jamás habrá aquí misiones. Con la derecha no, ¿ustedes no escucharon al asesino fascista Capriles decir que iba a nacionalizar a los médicos cubanos? ¿Y qué hicieron después? El 15 y 16 mandó, mandó a su gente para los CDI a perseguir a los médicos y médicas cubanas. ¿Ustedes no lo escucharon a ellos? ¿Ustedes no lo escuchan a ellos decir que van a seguir construyendo la vivienda al pueblo? Y cuando hicieron su actividad en la avenida Bolívar destruyeron los edificios que estaba haciendo el gobierno revolucionario para el pueblo. Son hipócritas. Y no debemos nosotros, fariseos, en creerles absolutamente nada. A la derecha ni tantito. Ni tantito. A la derecha ni tantito. Pero ni una ñinguita hay que creerle. Ellos andan ahorita en un plan internacional buscando aliados. Nosotros lo dijimos hace dos días. Porque ahora vienen excusas, no, vienen excusas, no, que el gobierno colombiano es libre de atender a quien quiera. Sí, es libre de atender a quien quiera. Pero el gobierno colombiano debería saber que estaba recibiendo un asesino fascista de más de 11 personas el 15 y 16 de abril y un participante activo en el golpe de estado de abril del 2002. Eso debía saberlo. Porque ellos son muy estudiosos. Y desde aquí algunos ven de patria entonces comienza, no, que el gobierno colombiano tiene derecho, que los reciba también, pero que sepa que el gobierno venezolano y el pueblo de Venezuela rechaza esas atenciones a golpistas, asesinos, fascistas allá en la hermana Colombia. Y rechaza esas atenciones porque nosotros hemos sido leales con el pueblo de Colombia. El comandante Chávez arriesgó hasta su vida dejando de atenderse médicamente para favorecer la paz en Colombia y le pidió expresamente al presidente Santos no descarrilar el tren de las buenas relaciones. Yo lo dije en estos días, bueno, que hizo en contraprestación el señor presidente de Colombia le puso una bomba a las relaciones entre Venezuela y Colombia porque cuando atiende a la derecha criminal asesina fascista está diciéndole al pueblo noble de Venezuela el pueblo patriota que más le interesa la burguesía que el pueblo. Vayan, está muy bien, atiéndanlo pero asuman su responsabilidad. Desde aquí nosotros rechazamos contundentemente esas acciones no sólo del gobierno colombiano sino de agentes del gobierno colombiano porque ¿a qué va el asesino Capriles para Colombia? A verse con Uribe a eso va a verse con Uribe a ver cómo atentan contra la vida de los venezolanos y las venezolanas entonces sepámoslo bien y rechacemos cualquier intento de intromisión en los asuntos internos de Venezuela y para eso tenemos las enseñanzas del comandante nuestro sentido de independencia de patria de soberanía de respeto al derecho de los demás pero exigimos el respeto a nuestros derechos también y exigimos que se nos respete como gobierno y exigimos que se nos respete como pueblo y exigimos que se nos respete como pueblo legítimo soberano independiente es una agresión pueden ponerle el nombre que quieran pero es una agresión contra nuestro pueblo desde aquí desde el Partido Socialista Unido de Venezuela vamos allá unidades de batalla Hugo Chávez patrulleros y patrulleras vamos a comentarle a nuestra gente ah porque la derecha saca sus garras mediáticas y dice que nosotros no tenemos derecho a reclamar nada claro que si tenemos derecho a reclamar y mucho y mucho porque cuando salimos a reclamar no salimos a reclamar por un deseo particular sino por un país por una patria por un pueblo vuelvo al tema de las elecciones municipales se escogerán los candidatos o los candidatos y las candidatas a los distintos cargos eso no puede ser un evento traumático estaban dadas unas condiciones dentro del PSUV para hacer las elecciones creo que era el 7 de abril algo así era ¿verdad? el 14 no, no las internas las internas las elecciones eran el 14 de julio ocurrió bueno desafortunadamente el fallecimiento del comandante hubo que hacer elecciones presidenciales que ganamos limpiamente otra vez el Partido Socialista Unido de Venezuela como primera fuerza política de este país y los partidos aliados metiendo su hombro y apoyando al compañero presidente Nicolás Maduro y los movimientos sociales y el pueblo en la calle bueno tenemos una una realidad en este momento hemos hecho conversaciones ya con los compañeros del del gran polo patriótico y hemos admitido que debemos abrir espacios para la alianza donde sea posible y eso no debe tomarse como un gesto un mal gesto al contrario debe tomarse como un gesto de unidad de unidad de participación y dejar al lado a un lado definitivamente el sectarismo que tanto daño nos ha hecho aquí hemos perdido mire compañero aquí hemos perdido elecciones en algunos sitios por dos por doscientos votos por cien votos y las hemos perdido bueno porque lanzamos dos o tres candidatos y eso ocurre inclusive en las elecciones de los centros estudiantes de las universidades donde nosotros tenemos cinco o seis candidatos y ellos tienen uno y bueno y ganaron entonces nosotros tenemos que dar una demostración ahora de unidad tenemos tiempo tenemos tiempo hasta el 8 de diciembre y hablamos entonces verdaderamente nuestro corazón a seguir avanzando y tendamos la mano al aliado al compañero al amigo para seguir avanzando en revolución sin chantaje de ningún tipo sin chantaje de ningún tipo porque tampoco vamos a caer en chantaje de ningún tipo es avanzar verdaderamente unidos verdaderamente para construir el socialismo tenemos mire al compañero presidente Nicolás difícil fuese si no tuviéramos al presidente de la república porque de nada no servirían tener 20 gobernaciones si no tuviéramos al presidente de la república de nada no servirían los enormes esfuerzos que hacerías cárdenas aquí si no tuviera el apoyo del gobierno nacional ya nosotros hemos aprobado en la asamblea más de 800 millones de los gobiernos de calle que lleva adelante el compañero presidente como les duele a la burguesía el gobierno de calle como les duele a la burguesía que Nicolás esté con el pueblo metido ahí donde está el pueblo más pobre como les duele mientras Nicolás trabaja el asesino fascista vago de Miranda anda por ahí por el mundo y ellos andan tratando de vender al mejor postor las riquezas de Venezuela porque eso es lo que hacen ellos dicen apóyenme y cuando nosotros seamos gobierno le entregamos al país eso es lo que hacen entonces nuestros candidatos tienen que resultar apoyados tienen que resultar fortalecidos de la unidad para ir a las elecciones del 8 de diciembre unidos verdaderamente unidos y darle una demostración más al mundo que Venezuela es roja rojita es chavista es revolucionaria es socialista y que vamos a seguir avanzando y que vamos a seguir trabajando sin pelea y aquellos que resulten electos compañero yo uno tiene muchas críticas ¿no? a veces uno ve y esto es una recomendación no digo que esto pase aquí en el Zulia pero es una recomendación a veces uno ve que llega carnavales y hay plata para hacer fiestas como usted no tiene idea pero nunca hay plata para pagarle a los trabajadores eso ocurre ¿verdad? o llega Semana Santa y hay mucha plata pero no hay plata para pagarle a los trabajadores en diciembre en esta revolución lo más importante que hay es el ser humano la mujer y el hombre esa es la razón de esta revolución la fiesta bueno eso no es malo pero pongamos como prioridad el hombre y la mujer el hombre y la mujer una vez que el hombre y la mujer estén atendidos bueno vamos a ver cómo atendemos otras cosas los niños necesitamos estar unidos y el llamado que le hacemos a la unidad de batalla Hugo Chávez que el día 6 de junio los jefes de cada una de estas VCH estarán allá en Caracas acompañando al compañero Nicolás Maduro en el encuentro nacional de unidades de batalla comandante Hugo Chávez allá en el poliedro de Caracas para recibir lineamientos del compañero presidente para recibir las instrucciones para esto que hemos llamado reforzar al partido repensar al partido socialista unido de Venezuela siempre cumpliendo las instrucciones del comandante Chávez de cara a que en el partido socialista unido de Venezuela para el mes de julio del año 2014 hacer un congreso del partido donde podamos elegir autoridades nacionales estadales municipales y que el poder popular el pueblo se exprese en ese congreso de aquí a julio del 2014 tiene que haber actividades en todos los estados actividades programadas porque hay gente por ahí que cree que son ellos los que tienen la solución en la mano y hablan el nombre de ellos y no el nombre del partido ah como que dije una verdad ¿no? como que dije una verdad gente que habla en nombre de ellos y no del partido entonces habrá actividades de aquí a julio del 2014 de precongreso de actividades de preparación del programa de escogencia de los delegados que esperamos que los delegados y las delegadas verdaderamente representen a los sectores populares de donde viene la gente y que no se impongan las maquinarias que no se imponga el que tenga más el que más pueda sino el que trabaja en la comunidad con el pueblo mañana tarde y noche ese es el que tiene derecho a estar allá en el congreso con Venezuela y los que tienen funciones de liderazgo miren compañeros yo sé que esto a veces suena duro decirlo pero eso no es malo ¿vale? el que tenga funciones de liderazgo tiene que entenderlo reconocerle el liderazgo de los demás es fortalecer el partido desde abajo y será un partido indestructible será un partido invencible será el partido que soñó el comandante Chávez debemos entender eso y que sea desde abajo que fluya ¿vale? desde la comunidad desde el barrio desde el pueblo desde la aldea desde el caserío de ahí tienen que surgir los líderes y el comandante Chávez mire me dio una recomendación una recomendación no pues porque eso para mí era una orden el comandante Chávez estábamos en el estadio de la academia militar en el año 85 sería estaba mi persona con dos compañeros más y el presidente nos dijo miren ya estábamos en el movimiento el presidente nos dijo el que tenga funciones de liderazgo no puede hacer parte de grupo porque cuando toma decisiones se deja llevar por el corazón en vez de el cerebro entonces aquí en Venezuela y en la revolución el único grupo que debe existir es el grupo de Chávez el chavismo verdadero revolucionario ese es el que debe existir y abramos eso ¿vale? sin sectarismo sin sectarismo de ningún tipo porque en las comunidades hay liderazgo que a veces nos negamos a reconocer solo porque no es de nuestro grupo y eso no puede ser porque a veces nos gusta estar solo con los amigos los que no los que no critican y los que no dicen nada los amigos y ese es mi grupo puede ser mi grupo no vale vamos y les pido a los compañeros alcaldes les pido a los compañeros de la dirección estadal del equipo político estadal municipales parroquiales a los diputados a las diputadas vamos a ir hasta allá hasta las bases verdaderas del partido socialista unido de Venezuela para tener un verdadero partido revolucionario para tener un partido que acompañe al compañero Nicolás Maduro a seguir con el legado de Chávez y mientras la burguesía está conspirando contra Venezuela nosotros estaremos organizándonos para la batalla desde las bases desde las comunidades hagámoslo y miren cada vez que lo hagamos yo les voy a les garantizo que donde esté nuestro comandante eterno tendrá una sonrisa y diciendo este es el partido que yo quería este es el partido que se falta para hacer una revolución a uno por supuesto que tiene muchas imágenes del comandante Chávez aquí y en la memoria y en el corazón pero las imágenes del comandante Chávez creo que fue el 4 de octubre en la avenida Bolívar donde le cayó ese palo de agua fue el 4 de octubre el 4 de octubre donde estaba el comandante Chávez ahí con su pueblo con ese palo de agua luchando con todos los dolores del mundo para verle la cara a su pueblo demostrando la entrega el amor y el corazón infinito que tenía este líder o que tiene este líder carajo el que tenga alguna duda piensa en ese Chávez pues el que crea que con sectarismo con egoísmo con peleas internas con miseria con grupalismo con sectarismo fraccionalismo va a ser una revolución que piensa en Chávez pues que piensa en Chávez seamos como Chávez verdaderamente 5 minutos al día como Chávez y esta revolución no la para nadie oyeron si nosotros nos proponemos hacer 5 minutos nada más al día como es Chávez esta revolución nadie la para no podrán ni burguesía amarilla ni burguesitos ni bueno ni fascistas ni asesinos contra esta burguesía contra esta revolución porque tendrá estará amarrada a lo más poderoso que es el pueblo venezolano y ahí quiso el comandante Chávez sembrar su semilla y uno se llena de satisfacción cuando más de 7 millones y medio de corazones de semillas sembrados por Chávez el 14 de abril le dieron la victoria al hijo de Chávez el compañero Nicolás Maduro cargando sobre su hombro la pena y el dolor de haber perdido al comandante con solo 10 días de campaña contra un adversario que tiene dos años de guerra contra el gobierno venezolano y con todo y eso le ganamos y le ganamos bien y le ganamos ellos subestiman esos 7 millones y medio de venezolanos subestímenlos pues y alzense como andan diciendo por ahí en su corrillo y traten de tumbar este gobierno en 3, 4, 5 meses para que vean un pueblo en la calle defendiendo la revolución alzense pues busquen el apoyo que tienen para ver y lo niegan todo no lo niegan no eso es mentira eso es mentira nosotros no estábamos en Colombia claro que estaban en Colombia conspirando claro que lo estaban haciendo claro que están conspirando lo que están es entrampado porque ellos saben que aquí en Venezuela no hubo ni fraude ni nada que se le parezca y ellos se metieron solo por el camino del fraude y andan buscando una salida y están entrampados y porque el asesino fascista Capriles se va hacia Colombia ah porque ahí si se están matando oyeron a cuchillo porque él sintió que la señora María Machado se fue de viaje él sintió que Leesma se fue de viaje él sintió que Leopoldo López se fue de viaje y ahí se están matando entre ellos y además seguro que fue a comprar otras cosas se están matando entre ellos ahí si se están matando aquí no aquí nosotros tenemos instrucciones bien precisas del comandante Chávez y los que somos chavistas vamos a cumplir la orden del comandante Chávez retomemos y así va a ser las cinco líneas estratégicas que el comandante nos dictó recojamosla recojamos el plan de la patria y ahí está la revolución ahí está la herencia del comandante el testamento del comandante está en ese documento escuchemos lo que decía el comandante durante mucho tiempo y vean lo que está ocurriendo ahora sabía un genio político un estratega que sabía para dónde íbamos y por eso se vino de Cuba compañero el 8 de diciembre a decirle al país qué era lo que había que hacer se vino por eso ante ese sacrificio nuestro compañero presidente qué debemos hacer nosotros unidad no hay otra cosa el pueblo cada día más unido alrededor del comandante Chávez que la burguesía diga lo que le dé la gana a nosotros no nos no nos importa lo que ellos digan ah ojo el hecho que no nos importe no quiere decir que no estemos revisando lo que ellos hacen y ahí es donde la inteligencia social desde las comunidades tiene que funcionar y los organismos del Estado tienen que funcionar porque aquí la única manera que tengamos paz es que no haya impunidad si aquí hay impunidad con lo que pasó el día 14 15 de abril aquí vamos directo a una confrontación inevitable porque ellos van a seguir pidiendo más ellos van a seguir asesinando gente y diciendo yo no fui ellos van a seguir llamando a la violencia y seguir diciendo yo no fui y hasta cuando el pueblo chavista se va a calar esa yo creo que el pueblo chavista ha sido muy paciente creo y les pedimos desde el gobierno y en nombre del compañero Nicolás Maduro mucha paciencia y confianza en las instituciones no se irán con la cabulla en la pata los asesinos del 15 y 16 de abril los intelectuales los materiales pero sobre todo los intelectuales los que llamaron al asesinato venezolano entonces aquí el pueblo suliano un pueblo guerrero un pueblo de lucha que ha demostrado miren constancia al lado del comandante Chávez les pedimos y les pide la dirección nacional esa unidad sigamos acompañando al compañero Nicolás Maduro y al compañero Francisco Arias Cárdenas un gobernador patriota sigamos con él ahí trabajando sigamos adelante acompañemos a los alcaldes actuales y a los que sean los candidatos con eso tenemos que ir rodilla en tierra a ganar la batalla y no le demos espacio a la burguesía cada espacio que gana la burguesía es usado luego contra el pueblo contra el pueblo contra los más pobres vamos todos a cumplir la orden de Chávez unidad lucha batalla y victoria unidad lucha batalla victoria independencia y patria socialista hasta la victoria siempre camarada que viva Chávez que viva la revolución bolivariana que viva el socialismo que viva el Zulia Chávez vive ese sentimiento bien amigos veíamos desde el estado Zulia el primer vicepresidente del PSU de Jado Cabello en este encuentro con militantes del partido en este estado del país ha sido un llamado a abrir espacios para las alianzas y sobre todo hacer como Chávez y dejar a un lado los individualismos seguimos con más información